Uno de los principales problemas que encontramos cuando construimos o vamos a supervisar una loza aligerada es que las tuberías de desagüe están atravesando por las viguetas o por las vigas. Pero ¿cómo debemos hacer la instalación del desagüe de nuestros baños? Algunos recomiendan que se debe hacer sobre la loza y otros dentro de la loza. Y aquí está la duda que ahora vamos a resolver. Hola, mi nombre es Ronald Romero, soy ingeniero civil y en este video te vamos a explicar cómo debemos hacer nuestras instalaciones sanitarias dentro de nuestra loza aligerada. En esta parte de acá que ahora están viendo vamos a desarrollar todas las instalaciones sanitarias. Como esta loza, vamos a tener varias lozas en diferentes baños. Esta loza es conocida como una loza maciza, compuesta por acero y concreto. Quizás en tu plano no tengas este detalle como loza maciza para las instalaciones de tus sanitarios. Pero es importante que tú como constructor lo tengas en cuenta y para que puedas desarrollarlo sin ningún problema, ahora te explico cómo debes hacerlo. En este caso no solo tenemos esta loza maciza, también tenemos por la parte de allá una viga invertida. Se invirtió justamente porque en esta parte de aquí vamos a tener un salón y no se quiere que se vea ese peralte. Lo hemos invertido porque coincide que en esta viga arriba se apoya un muro. Lo volteamos de cabeza y de esa forma no se va a notar el pinto y tampoco abajo. Pero esa explicación es de otro video. Nos concentramos ahora en la loza maciza que estamos construyendo acá para poder hacer la instalación de nuestras tuberías. Esta loza maciza debe descansar en vigas, no se puede descansar en viguetas. Por eso es que por un extremo tenemos esta viga peraltada que sí carga peso y por el otro extremo donde continuarían los ladrillos vamos a considerar también agregar una viga chata. Esta viga chata lo que va a hacer es confinar estas dos mallas. Va a llegar una malla por la parte inferior y otra por la parte superior. Y entre estas dos mallas va a recorrer las tuberías de desagüe. De 4, de 3, de 2 pulgadas sin ningún problema, sin alterar la ubicación de nuestros aceros. Pero ¿cuál sería la distribución de esta malla? Esta distribución puede variar, no siempre va a ser la misma. Va a depender de las distancias que tengan en sus extremos. Así como el diámetro de cada varilla. Mientras más distantes estén sus apoyos, mayor diámetro tendrán nuestras varillas. En este caso en particular, que tenemos una distancia en este sentido de 2 metros y en el otro sentido de casi 6 metros, vamos a utilizar aceros de media pulgada con aceros de 3 octavos. Si en tu plano no han considerado hacer esta estructura donde van a pasar tus tuberías de desagüe, consideralo tú, puedes adaptarlo. Es muy sencillo, pero como en el gran porcentaje de casos donde no ha habido un profesional que esté realizando ese trabajo y ya estás en el campo, debes considerar como mínimo una viga chata de 25 por 20 centímetros. Esta losa maciza va a tener el mismo espesor que la losa aligerada. Algo muy importante que debes tener en cuenta es que debemos colocar un dado de recubrimiento en la parte inferior de 2.5 centímetros para poder mantener esa separación y ese recubrimiento ideal para que nuestras mallas de acero no tengan ningún problema con la corrosión más adelante. ¿Estás viendo este video y aún no estás suscrito? ¿Qué esperas para hacerlo? Forma parte de esta comunidad que busca compartir las buenas prácticas. He visto que algunos recomiendan hacerlo sobre la losa. Para mí, la verdad, no es nada estético ni funcional. Recordemos que nosotros vamos a desplazarnos. No sabemos qué nos vaya a pasar más adelante. Tampoco es recomendable colocarlo por debajo de nuestra losa aligerada. Recuerda que el entrepiso entre viviendas no tiene mucha separación. Están en 260 a 3 metros. Las vías peraltadas te roban un poco también. Entonces, hacer sobre techos o falsos hilos rasos son mayormente utilizados en casos de bancos, locales comerciales, etc. Donde no solamente pasan estas instalaciones sanitarias, sino también las instalaciones eléctricas. En viviendas no suele ocurrir mucho eso y en costos también no es nada atractivo. Utiliza las losas macizas para poder hacer todas tus instalaciones sanitarias, especialmente las de desagüe. De esta forma vas a poder recorrer tu tubería de 4 pulgadas sin ningún problema, sin cortar ni obstruir ningún elemento estructural. Y reforzando esta zona que obviamente por el recorrido de las tuberías va a tener un corte, una ocupación de espacio, ocupación de vacíos dentro de la losa. Pero con estas mallas de acero vamos a poder darle ese reforzamiento que necesita. Después de hacer esta primera malla vamos a poder colocar y recorrer nuestras tuberías de 4 pulgadas, 2 pulgadas, sin ningún problema. Una vez que terminemos, recién vamos a poder cubrir con la segunda malla. Estos aceros que forman la malla en la parte final deben tener un doblez para que se puedan anclar a la viga peraltada o a la viga chata. Evita grifar los aceros y presionar nuestras tuberías. Debe haber un fuego, una liberación entre ambos. Por eso primero colocamos las tuberías y después nuestros aceros. Ahora ya sabes, cada vez que tengas algunos vallos dentro de tu loza aligerada, conviértelas a lozas macizas. De esta forma va a ser más segura y vas a poder realizar el trabajo con mejor calidad. Y recuerda, constructor, que ahora construir seguro está en tus manos. Nos vemos en el siguiente video.